Jugaba ante quien en ese momento era el puntero también del torneo nacional B, la segunda categoría del fútbol argentino, y de a poco empieza a prenderse el equipo de Walter Perasso. Iba a ganar 1 a 0 con el tanto de Damián Musto. Fue mejor Olimpo durante todo el partido, no supo en qué momento liquidarlo, pero Sarmiento no tuvo grandes chances como para ganarlo. Y allí llegaba el gol. Allí llegaba el gol de Damián Musto. Olimpo con este triunfo suma 12 puntos y está a 4 del puntero Gimnasia Grima La Plata y de Independiente de Rivadavia de Mendoza. La próxima fecha, la novena, ante Boca Unidos de Corrientes en la Ciudad Correntina. Y de allí pasamos al torneo argentino B, donde Liniers está imparable. El conjunto albinegro para alegría de Marcelo Rapetti ganó 2 a 0 como visitante. Golazo. Es cierto, golazo. Golazo para Liniers que suma a 3 puntos, pero la verdad que el arquero es, por no decirlo, lamentable, pero el error garrafal. Y después va a llegar uno que no es común que haga goles. Estamos hablando de Facundo Lagrimal. Liniers, puntaje ideal con 9 puntos, al igual que Huracán de Tres Arroyos. El chivo está ilusionado con este equipo de Alberto Desideri, que de a poco empieza a dar su fruto. No trajo demasiados refuerzos y está ahí. Está al igual que Huracán de Tres Arroyos como contigo. Y tiro federal, triunfo histórico. Ganó 3 a 0 como local. El primer partido que gana el conjunto abrivioleta en el campeonato. Lo hizo ante defensores de salto. Fue 3 a 0. El primero lo iba a marcar Iván Cateana y a los 32 del primer tiempo, de emboquillada sobre el arquero. Venía bien defensor de salto, venía invicto con 4 puntos. Sin embargo, el conjunto de Darío Bonchur lo pasó por arriba. Y ya en el segundo tiempo iba a aparecer el goleador de la noche, el ex Olimpo Facundo Laumann. El número 2, el zaguero del equipo bahiense, que iba a marcar dos tantos. Uno a los 5 del segundo tiempo y el otro iba a ser también en el mismo arco a los 8. Tres minutos más tarde, nuevamente, el ex Olimpo que de a poco empieza a apagar con creces este capítulo de haber sido como refuerzo de tiro federal. Y allí está. Quedó un rebote. No saben cómo sacarla y aparece Laumann. ¿Cuándo? No. Más para pegarle fuerte. Nada pudo hacer el arquero y el festejo. Ni él lo podía creer. Dos goles para Facundo Laumann y la victoria de tiro federal. 3 a 0 sobre defensores de salto. ¡Gracias!